Viento del amanecer Un invierno que la bautizó Luna nueva en el azul La collera en el sur que la enamoró Corazón del duro sol Amor que al fin Desembarcó Murga, en contra de un corazón No voy a crear Tierra firme y un rincón para amar Catedral de la hermosura sin igual Lugar genial Vieja ciudad, ya sé qué tal Hoy vengo a descubrir tu carnaval Endulzando mi amor En esa libre de tu mar Quiero besarte y conocer En la tarde de tus flores Secretos de tu piel Con tanta timidez Pemblor de mi primera vez Me gustó la rodada de pezal La relación Cautivado por tu labio Amar que tiene la sedulsa adicción Entre mejor ¡Vacinado! 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 Busco la miel De tu panal La descenda De tu proa Es un ritual Tu mirar Que me hechizó Deja volar Soñé Que te besé En el portón De una pensión Te hace abracer Tu murallón Madre y mullera Marinero por aquí Turista por allá Asado y medio y medio En donde existirá Repetidor Señores Bienvenidos a este puerto La leyenda no es un cuento Es la historia de otro amor La vida Este es el ritmo De caminos Trampa abierta Del destino Cada día Una elección Gracias Fiel afición Noche de bendición Barrio de carnaval Me he tolerado Triunfar Hola Dueña de mi pasión Yo Hoy te vengo a encontrar Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Cómo vas? Bienvenidos A full Con este arranque De Murla de la Leyenda 2012 Si no es para arriba Y ya estamos con un montón De gente mirándonos Un abrazo a todos Tenemos gente Que ya nos está mandando avisos Estás en Contonía FM 107.5 La primer radio De la ciudad vieja Comunitaria Libre Legítima Transmitiendo Desde el 2001 Ya hace Un montón de años 19 años Que existe la radio Transmitiendo Durante muchos años En forma ininterrumpida Últimamente Estamos Transmitiendo Cuando podemos Y ahora Sentíamos La imprescindible necesidad De estar al aire Con todos ustedes Porque el momento La merita Y gracias a CBTB Que es quien nos da El soporte Para poder salir al aire Nano Buenas noches ¿Cómo va? ¿Todo bien? Cada día mejor Bien ¿Te emocionaste ahora? Con la Rumpida La presentación La presentación De la leyenda Sí Fue una murga Que la vivimos Muy intensamente En el 2012 A full Que salió acá Del Guruyú Guasto Donde hicimos Muchos amigos Y donde Bueno Pasamos un Carnaval Inolvidable Bueno Dejame decirte Que ya hay gente Escuchando ¿No? Bien Y que Por ejemplo Marcos Fernández El Marquito Buena Buena remera Mariano Nos está escuchando El Pancho También Bien Bien Pachito Dale vamos a mostrar Las remeras Miguel Balinha Dice Vamos arriba El Miki Miki Amigazo Vamos arriba Nosotros Este compañero De la Uro Allá Gastronómico Que también Como todos Este último tiempo Estamos viviendo Unas épocas Turbulentas De seguro de paro Y no sabemos Cuál va a ser nuestro futuro Realmente Les mando un aguante Y un abrazo Desde acá Vamos a salir adelante Y les vamos a pedir Un segundito Si tranqui Los que nos están escuchando Que nos digan Si a nosotros Nos escuchan bien La música si Porque está pegadita Ahí al micrófono De la tablet Que está transmitiendo Pero nosotros Estamos lejitos Entonces Si levantamos la voz El Marcos Hace otro comentario Diciendo Vamos a hablar De los cortes de pelo De esa foto Ah si No De esto vamos a hablar Ahora No momento Omar dice Que lindos recuerdos Creo yo Que Refiriéndose a la A la leyenda Del año 2012 Que el Omar La vivió a pleno Miriam Levy dice Fue cantinero De Guruyú Cuando estaba En la leyenda Así que Algún día hablaremos Miriam Levy dice Buenas A todo Es lo que nos gusta Daniel Mena Mera dice Saludos Diego Silva También está El Gogi Gracias por la remera En estos días Te la devuelvo ¿No? Si Si A ver Hay una condición Si las remeras Son para que nos pongamos Son prestadas Si quieren que Queden ahí Colgaditas Tienen que quedar acá Por lo menos Hasta que salgamos De la cuarentena Daniel Matías Brito Dice Es la camiseta de Guaston Por supuesto De la aduana Esa Esta que está acá Claro Ahí está sí Oye Ahí está de Guaston De la aduana Eso Vamos a hablar De la que agregamos hoy Ahora A ver si alguien sabe Capaz que puede Esta remera que está acá Azul Ahí está Que tiene que ver Con este cuadro Con este que está acá Con la camiseta alternativa Está Pero bueno Este Después El Rana Lo está viendo Vamos arriba Rana Muchas gracias Por la remera Esta que le Que ahora vamos a mostrarla También Ahí va Lito Villa Dice Vamos arriba Orientales De este lado Del charco Un abrazo Arriba Vamos arriba Este Yo siempre digo Si hay un bicho Con el cual nos parecemos más Es con los argentinos Pero debe ser uruguayo No pero no importa Pero del otro lado Nosotros cruzamos para el otro lado Y es como si no cruzamos para ninguno Y bueno Y acá Carmen Oliva ¿Cómo andas Carmen? ¿Todo bien? La mamá del Ale Arriba Arriba Carmen Un abrazo grande Dice Hola buenas noches ¿Sabes cómo queda ese pan casero? Sí Y yo creo que ya estamos en condiciones Para Bueno Sí De pasar a ese paso A ver que dice el Diego Que dice Que queda para la radio La remera Oh Bueno Esa era nuestra intención Para Claro Ahí va Estamos Tenemos una calidad Para el mangazo Espectacular Vamos a contar A partir de mañana La remera Aparece Colgadita Colgadita Ahí en la cenote Torres Este Bueno Hoy tenemos Una nueva sección En el programa Que se llama March y sale Que es En honor También A un programa Que hubo hace En la radio Que hablaba De gastronomía Hoy En este instante Yo me voy a retirar La Acá Va a ir atrás mío Para filmar Pasé de padre A compañero En un Como Como se hace un pan casero Con lo que La señora El señor Ahí puede tener Un kilito de harina Un paquetito De Llevadura instantánea Sal Agua y aceite Nada más Y queda Un pan casero Todos sabemos Que en esta época El pan está caro Está caro De verdad Y bueno Y con un kilo de harina ¿Cuánto pan tenemos? Un kilo de pan Pan para dos días Tenés una familia De cuatro personas Eso es verdad Porque nosotros Comemos El nano es el pan Y tenemos un par de días El pan acá Porque no se puede ni comer No, mentira No, nos dura Nos dura 48 horas El pan Sí, porque Aparte No se envejece Es cantidad Bueno Y calidad Bueno No, pero pará Vamos a mostrar El nano Camiseta de Uruguay Oficial Sí Esta Parate nano Esta camiseta Este Me la regaló El Jera A mí El 2014 ¿Puede ser? ¿Es la camiseta del 2014? ¿No sabés vos, Torres? Sí, el 2014 Es verdad El 2014 Me la regaló Y yo estoy hoy Con una camiseta Que me rimó el rana Que es de El museo del carnaval ¿Eh? Vamos a rimar Vamos a rimar A mostrar bien La camiseta del nano Primero Parate nano Sí, esta La primera de Uruguay No tiene mucha ciencia Uruguay Esta es Del museo del carnaval Sí Agujita por allá nano Museo del carnaval Este Que nos presta A ver la espalda nano Señalame las capas De la cama Vení Ahí lo ves Ahí Ahí va La camiseta No, no No se vio muy bien Bueno Ni puedo Estas son las camisetas Que estamos Mostrando hoy Y Agregamos A las camisetas De A ver acá De la escenografía Agregamos Están La de solo de menos La de las rojas La del Uruguay Y este Agregamos La del Junior ¿Eh? Junior FC Esta camiseta Es de 1988 Mirá que linda Que estaba Puma Mirá que linda Era Pumita Con el detalle acá En blanco En blanco Y el detalle acá en la manga En los puños Blanquito Blanquito Estas camisetas ¿Sabés quién la hizo? Las Eh Conseguimos la tela Conseguimos todo Y las hizo Perla La mamá La mamá de Marcela Sosa Ahí va La esposa Del Fer De mi hermano La suegra La que era suegra Del Fer Y acá hay espacio Mirá Y acá queda espacio Para la remera De Acá va a venir la remera De eso De LSB De LSB Y bueno Y bueno Y hay espacio Para todo ¿No? Acá también Vamos a tener un espacio Y acá en el estandarte También Así que Todos los que quieran Mandarnos Este Las Ahí va Los que quieran Mandarnos Banderines Camisetas De sus instituciones Que es el de la aduana De la ciudad vieja Ya que está Por lado Las tenemos acá Y este Es el Una foto del Junior 1988 También con la camiseta Alternativa Eh Que después iremos a hablar De algunos pelitos Ahí Y de algunos personajes Que están ahí Algunos ya extintos Este Varios 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 que han pasado A otra A otra dimensión De la vida Y del universo Este Y bueno Que cuadro este El del Junior Junior 1988 Y 89 Y bueno Arrancamos Vamos a ser fan Vamos a ser fan casero Vamos arriba Vamos a ir despacito Ahí va Bueno Nanu Bueno Como les estaba contando ¿Cómo se ve ahí? ¿Está bien? Se ve Sí Tenemos un problema ¿Se ve acá en la cocina? Sí Se ve todo Todos los elementos Que vamos a utilizar Y podemos hacer acercamiento También Y yo te diría Te invitaría a que pases por acá Ahí va Bueno vamos Te invito acá a la cocina De Covisivi 3 La cocina De Del apartamento 9 Ahí va Bien Mirá acá están Los elementos ya preparados La misa Bien Bueno ¿Qué tenemos ahí Nanu? Acá consiste La receta Es bien fácil Es para que todas las personas Que están ahí La puedan hacer No nos vamos a poner Con ningún exquisité Ni nada No, no, no Cosa sencilla Esto es Un kilo de harina Bien 550 mililitros de agua Ahí va 10 gramos de levadura Instantánea Instantánea Sal 10 gramos de sal Aceite 100 mililitros de aceite Bien Eso es para un kilo de azúcar Para un kilo de harina Un kilo de harina Bien Y bueno Lo que vamos a hacer acá Es lo siguiente El agua Bien sencillo No nos complicamos la cabeza La levadura El aceite Vamos a integrarlo Que aquí La levadura se disuelva en el agua Y le vamos a ir echando La harina de a poco Ahí va Ahí va La puede echar toda junta Igual También Que va a quedar Después amasándolo bien Va a quedar El pan espectacular Bueno Te voy a contar un poco Que este pan Lo vamos a cocinar A 220 grados en el horno Por media hora Pero lleva más o menos también Una horita De De leudado Que ahora le vamos a contar En dos pasos Y lo vamos a hacer Tenés que mirar la cámara Ahí 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 Siempre mira la cámara Lo vamos a hacer en dos pasos Ahora vamos a Terminar la masa La vamos a dejar reposar Media hora Luego La vamos a A bollar Los panes Y lo vamos a dejar leudar Otra media hora Ahora le pongo la sal Ahí vamos Después de que le integré la harina Con la levadura y el agua Le pongo la sal Bien Esto es una pavada No tiene ciencia Lo que estoy haciendo No es No es nada del otro mundo Dice Daniel Bueno saludos Daniel Matías Britos En la Es la camiseta del Waston Bueno esto ya lo vimos Si eso ya lo vimos Eso ya lo vimos Vamos viendo ahí Tenés que Alran Andrada Conectado Que recuerdo La leyenda 2012 Lito Vamos arriba Oriental Ya lo vimos Me hicieron caer Uno de los lagrimones Al Omar Que llora por cualquier cosa Llora últimamente Por cualquier cosa Se escucha bien Dice Daniel Mera Gracias Gracias Carmen Olivera Klein Hola buenas noches Saludos a Carmen A ver como queda ese pan casero Ya lo habíamos visto también Diego Silva Que da para la radio Soledad García Desde Lagomar Estamos con Fede Bonel Escuchando que grande La leyenda Que grande la Fede La hija de Omar De Omar Bonel Saludos a Federica Bonel ¿Verdad? Si Que era re chiquita Cuando barracamos con la radio Torre mirá Ahí integré toda la masa Ahí va Todos los ingredientes Y quedó ahí Perfecto Viste que quedó Bastante rústica Si Bueno ahora tenemos que amasarla Por lo menos unos 3-4 minutos Y la técnica es esta Hasta que quede bien lisa ¿No? Que vos veas que la masa Está homogénea y lisa Dice Carmen Olivera Klein A ver si quedan tan buenos Como en mis tortas fritas Un recuerdo de Carmen Siempre Este Al costado de la cancha En la Liga Buruyú Sentado viendo los partidos Este Una seguidora De la Liga Buruyú De la radio Y de todo lo que Tenga que ver con el barrio El Richard Polaco Por ley Pan casero Estaba diciendo acá Pan casero Creo Pan casero No O no sé No sé Con tono Más Femenino Ahí va Ah Mirá Está bien Está bien Bueno No sé No me sale a mí A ver Ahí estamos haciendo Eso se llama Sobad No Amasar 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 Sobad es otra cosa Ajá Ya está Mucho malo la vamos a amasar ¿Las superficies para hacer esto Cuáles son las mejores? Esta es legal Esta es legal El granito eso Bueno El granito Perdona El granito Perdón Estas superficies así lisas Son las ideales Son las ideales Sí Puede ser kármica Puede ser Hacer inoxidable Hacer inoxidable Mármol Lo que sea Pero liso Una madera lisa También Una madera Bueno Ahí está Ahí está el motor Es ahora que dejamos tapado Y esto ahora lo vamos a poner en el bol Este Tapado ¿Con un trapo húmedo o tienes un trapo húmedo? No Vamos a usar Un separador Ah bueno Esto ya es otra cosa Ya es Puede usar cualquier cosa para taparlo Mi abuela No decía separador Mi abuela decía Le vamos a poner un nylon Ahí está Un nylon Perfecto Esto lo vamos a sacar acá Media hora Media hora volvemos entonces Sí Media hora volvemos a ver como creció Tengo algunos cocineros ahí mirando También Pueden aportar Ustedes Algún pique a la gente ahí Por vida de mensaje O también pueden llamar Ahí va Che estás haciendo mal esto Hacelo así Sí Lo podés mejorar de esta manera Y además También pueden llamar para Este Contarnos sus experiencias De vida En estos momentos Están Ahí va Están complicados ¿No? Vamos arriba ahí El Pancho El Miguel Que están mirando Jorge Creo que también Y unos compañeros más Ahí del laburo Vamos arriba Fuerza Bien Volvemos Bueno Y bueno Y volvemos a la Volvemos a la mesa A la mesa de De Contonía FM Perfecto Estamos ahí Ahí va Espectacular Espectacular Bueno Seguimos acá En el 107.5 FM Contonía La Primorradia de la Ciudad Vieja El Nano Ya dejó Laudando O leuda Laudando Es Tomar partido Tenemos algunas cosas más Ahí Que ahora el Nano Las va a leer Porque ahora ya me quedo lejos Mientras tenía cerca Podía leer Vamos a poner un poquito De rock and roll Bueno Cómo no Qué querés Vecinos qué querés Y nosotros lo ponemos Y nos está mirando también El Dani Dani Adam Un abrazo Dani ¿Qué más dice? Vamos a poner un poquito De rock and roll Eso Yo obviamente eso Bien ¿Qué estamos haciendo? Estamos Leudando entonces La masa para el pan casero Y mientras Leudamos La masa Para el pan casero No sé si el Nano No sé si hay alguna información Para dar ¿De qué? ¿Qué va a pasar Con la olla popular Esta semana? Bueno no Seguimos la misma Tónica De recolectar alimentos No perecederos Verduras Productos de limpieza Este Para hacer Una gran olla popular El fin de semana También se está implementando La entrega de canastas Familiares Entre semana Con el producto De las Innumerables donaciones Que ha recibido La realización de vecinos Ciudad Vieja Que se está encargando Y organizando La olla popular Tendremos más información Este ¿Cómo fue que te dijo El Santi hoy? Pensaste que te iban a traer Cuatro pepinos Cuatro pepinos Y cuando quisiste acordar Sí Esa de cosas Perfecto Bueno Este Eso Cualquier consulta Que quieran hacer Por Por la canasta Y Y la Olla popular 098 14 18 13 Ahí le pasan Toda la información De cómo A dónde arrimarse Para donar O cómo colaborar En la organización También Bien Y tenemos Algunos mensajes más Bernano Algunos mensajes más Sí Este Dice Ponele chicharrones Lito Villa Pan casero con chicharrones Está bien Se le puede Muchas variantes ¿No? Se le puede poner Este Rígado Se le puede hacer Un ajito Un perejil Se le puede ¿No? Se le puede rellenar Después Pan casero común Es pan casero común Vladimir Bueno Vladimir Ruso Arriba Ruso A ver cuando tenemos Esa jugada Dice Llegué un poquito tarde Pero llegué Arriba la radio del barrio Vamos arriba Vladimir Vladimir Está laburando Para que podamos salir Por internet Este Por página Por página Por mediante una página Un blog De la radio Este Que no quita Que sigamos oyendo así Sí Ahora ya estamos Pero además Podemos escuchar la radio Sin verla Por otra vía Ahora ya estamos Endulzados La gente nos quiere ver Escucharnos Es que vos sos tan lindo Bueno viejo Un saludo grande A todos Los que nos En la calle Nos ven Nos saludan Nos dicen Los escuché Los vi anoche Vamos arriba Sigamos Y claro Sigamos Gracias Seguimos porque están ustedes Ahí Si no Si no hubiéramos Cuánta gente se conecta Yo que sé Si hubiéramos cero No lo hacíamos más Si hubiéramos uno Seguíamos Pero si hubiéramos cero No seguíamos más Hay más Dice Rana Tengo la remera De la leyenda Una que tiene capucha Sí La tengo yo también Claro Rana Pero decirle que no No la tenemos Así La trae la doy No pa que Si ya la tenemos Yo diré Claro yo la tengo Todavía no la puse La voy a poner En cualquier momento Acá En alguno de los lugares Estamos Estamos esperando Que nos sigan Mandando cosas Hay gente De la bóveda Que me dijo Estamos esperando La de la bóveda Pusiste una de guasto No pusiste la bóveda Porque yo no tengo Caceta en la bóveda Porque yo soy hincha de guasto Pero si me traes Algo de la bóveda Un banderín La camiseta Va para ahí Si es la radio Del barrio La radio del barrio No tiene color Capaz que los que Hacemos los programas Tenemos nuestros Corazoncitos Pero la radio No tiene color No tiene bandera La radio tiene Es estandarte Y todos Los colores Que el barrio Quiera que la radio tenga Bueno Un saludo A Diana También Que me mandó un mensaje Recién Me está escuchando Vamos arriba A acompañar al laburo Bueno un saludo A toda esta gente Que es víctima De toda esta situación Que tiene que ir al seguro Paro Recibir Lo que recibía Bajar el nivel De vida Que tampoco era Para tirar Manteca al techo Pero no era Para tirar Manteca al techo Y baja Imaginate Vamos arriba Vamos arriba Y a meter y meter Richard por ley Dice Poner en nombres A los integrantes De la foto del junior Como no Si se lo ponemos Si lo hacemos ahora O llamamos Dice Lomar también Que me parezco a Puglia Masando Pero versión popular Y más flaquito Más condicion Más condicion Más flaquito Este Vamos a hacer una llamada Que es interesante Que es importante Que la hagamos Es a Néstor Gandulia Néstor Gandulia Lo conocemos No Este A ver Que no te prendiste El parlante Ah no No Hola Hola No No sale Para Este Está Está con el correo Vamos a regalar con esto Entonces Vamos Vamos a poner Nombres y apellido Ahí Ahí está A ver Junior 1988 El golero El chileno Que no me acuerdo Como se llamaba Alguien me va a hacer Recordar Mentiroso Acá quien les habla El Torres Que tenía el corte de pelo El Pepe El corte de pelo Pepe Rapado Un poquito rebajado Y larguito atrás Richard Porley También Con su Con su estilo de pelo Pero también el mismo corte Igual La misma banda Ahí va El Cholo Pondaburu Ahí va Fernando Torres Mi hermano Que también era un Pepe Entonces tenía el mismo corte de pelo De nosotros Sí Este es el pocho El pollo El pollo Marcelo Del Bajo El Cusi Adinolfi El Loco Luis Aulé Marcelo Del Bajo El hermano De Susana El Caroso El negro Caroso Omar Gabriel Miralles Álvaro Álvaro De la emergencia De la emergencia del Maciel Poniendo el pecho Arriba Las batas blancas Arriba Vamos arriba Arriba Vamos 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 Son los más expuestos En todo Están ahí en primera línea Sí seguro Y cabe destacar Ayer hablamos con Ruben Que labura en el lavadero del Maciel Y nos contó un poco la situación Si quieren verlo en otro momento que tengan tiempo Pueden buscarlo acá en la página Y él les cuenta un poco como está el tema Esperando los casos de coronavirus en el Maciel Cuáles son Todo el protocolo que tienen que cumplir los empleados Y a veces viste uno dice el médico El enfermero Pero nunca se nombra al camillero Al limpiador Al que lava la A auxiliar el servicio Exacto Sí obvio Todos los que están ahí Expuestos Todos Absolutamente todos Un saludo a la Malva Que nos está viendo de Paysandú ¿Quién? Malva Malvi Malva Es el Facebook Ah bien Malva la hermana de Martín Zapía De la tía Lallani Y Juan de Paysandú Ya lo leí Ahí va Disculpen porque yo estoy medio miope Y no Tengo acá Entonces Vamos a llamar a Vamos a llamar a Lucía Ahí va Vamos a llamar a Lucía Y el año nos va a decir quién es Lucía Lucía ¿Y para qué la llamamos? Lucía Estás en el 107.5 FM Contonía La primer radio de la Ciudad Vieja del 2001 Comunitaria, libre, legítima Que habitualmente transmitíamos Por un transmisor Que vos nos escuchabas en FM En el 107.5 Luego empezamos a salir por internet Y nos podías escuchar en todo el mundo Y ahora Salimos por el Facebook de CBTV Barrial Y nos podés ver y escuchar En todo el mundo Una vez más Aunque a nosotros Nos interesa Que nos escuche el barrio Pero también está bueno Que nos escuchen Los que son del barrio Y no están en el barrio Y por este medio Nos pueden escuchar Abrazo grande Alejandro Andrés Sí, el Alejo Todos los días el Alejo está ahí Siempre, al firme Alejo Una opinión de cómo amasó el nano Y cómo hizo la masa Necesitamos Necesitamos que todos opinen Qué les pareció Cómo el nano Comenzó a ser el pan Casero Y cuando termine este programa Lo vamos a ver hecho y pronto ¿Verdad? Sí Intenté Apuntar Para ganar minutos En el deudado Y todo Ya estábamos Media hora del programa Claro Pero el programa puede seguir Puede perdurar Un rato más Claro Si la gente quiere Escuchamos Nosotros cuando cortamos Tenemos 20 personas Ahí todavía mirando Claro Bueno Vamos a proceder A llamar a Lucía Vecina del barrio Integrante de organizaciones sociales De acá de Ciudad Vieja Y de otros barrios también Profesora de historia Queremos llamarla Para que nos dé su opinión Sobre la cultura política y social Que estamos viviendo En Uruguay Tenemos un problema Para poquito Hola A ver Un segundito ¿Cómo anda Lucía? ¿Todo bien? Hola Bien A ver ahí ¿Se escucha? Sí Ahí va Se me corta un poco Viendo lo de internet Sí ¿Se corta? Sí Pero si escucho por el celular Está todo bien Está No Escuchalo por el celular Porque la computadora va a aparecer Retractor Retrasado Está bien Bien ¿Cómo anda Lucía? Bien Bien Todo tranqui Todo tranqui Vamos arriba ¿Cómo la va llevando con esta situación? Que estamos viviendo todos Bueno Cuarentena Cuarentena Cuarentena